¡Pero qué bueno resultó encontrarnos de nuevo! ¡Qué bonito retornar a las calles bañadas de colores, dibujadas con todo tipo de retratos, figuras y evocaciones a esta fiesta plazada que tanta falta nos hizo! Con más de 3.000 ciclistas liderados por el mítico Lucho Herrera y el campeón Superman López, comenzó el jolgorio de precarnaval. Entre pedal y pedal, un ciclopaseo atravesó la ciudad convertida en lienzo para pintores de todas las edades, en todas las comunas, por diversos barrios y con todas las tizas que aún caben en nuestro mundo. Luego el fútbol y el deporte recreativo unieron a los amantes de la actividad física. Las puertas de la rumba se abrieron con un ensamble de lujo entre las barras del Deportivo Pasto y la red de escuelas de formación musical para abrir paso a más bandas, grupos y orquestas que nos recordaron lo bello de bailar y saltar en las plazas y tablados. Así fue este 28 de diciembre. Con esta emoción, no nos imaginamos lo bueno que resultará vernos de nuevo para celebrar el cierre de este año que ya comienza a quedar en el Álbum de los Recuerdos. ¡Gracias!